Por lo tanto, el objetivo básicamente ha sido iniciar la capacitación desde una casa de altos estudios como la Universidad Nacional de Salta, dar a conocer esta realmente a la epidemiología, dar a conocer cómo se está trabajando y también dentro de la estrategia de trabajo que tenemos es la promoción o el proyecto de educación continua y lo que promocionamos hoy comienza con una jornada de actualización y capacitación en enfermedad celíaca con un médico reconocido en enfermedad celíaca en toda la Argentina como el profesor Eduardo Cueto Rúa. Luego iniciamos con un curso normal la semana que viene a partir que está destinado a los profesionales de la salud. También ofrecemos pasantía para médicos, enfermeros y licenciados en nutrición en el Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Público Materno Infantil, en este caso dirigido a la población infantil. Y también tenemos previstos jornadas, inauguramos nuestra página web institucional, así que esperamos contar con mucha repercusión a partir de este evento para que se puedan agregar y básicamente los chicos, especialmente los chicos que están en formación, conozcan los contextos reales de nuestra provincia. ¡Gracias!